Bien, mi nombre es Naivar Salasquispe, tengo 22 años, mi negocio es del café. Un caficultor lo llaman a una persona responsable de sus actos que realiza sacando un café de mayor calidad. Eso es lo que se viene trabajando ahorita, mejorar la calidad de vida, constantemente, y también tener un buen resultado del café. Yo vengo trabajando con la asociación cuatro años, me siento bien, porque nos brinda apoyos con abonos orgánicos y capacitación técnica. Vengo trabajando con la asociación, hemos encontrado la mejora de precios, con la calidad del café que venimos trabajando ahorita. Es una diferencia muy grande a diferentes asociaciones. Mayormente lo que hemos encontrado en los desafíos de cruzar es el dinero, que a veces todo el año no se tiene. Bueno, a mi persona el sueño más agradado sería ser uno de los grandes cafetaleros y concursar a nivel nacional y ser un gran cafetalero. Y ya está en la asociación. Un saludo. Ha, ha, ha. Chao.